El viernes 9 de septiembre se llevó a cabo el evento Reina de la Provincia 2016 en el Coliseo Santiago Fernández García desde las 21 horas. 12 candidatas de varios cantones postulaban a la corona. La alcaldesa de Catamayo junto a la concejal Mónica Vega asistieron a este evento galante para apoyar a nuestra candidata que realizó una excelente participación. La primera presentación de las candidatas se realizó con una hermosa coreografía preparada para el certamen luego del opening, seguido del traje de baño y finalmente con hermosos trajes de gala donde cada una de las candidatas dieron lo mejor en pasarela. Ser ecuatoriana, un gran orgullo. Ser lojana, un privilegio. Ser catamayense, un gran honor. Muy buenas noches. Mi mensaje es dirigido para los jóvenes, para que los jóvenes sigan adelante, cumplan sus sueños, sus metas y que no se dejen atrapar por cualquier persona que lo quiera interrumpir. Sigan adelante, cumplan con todos sus sueños. Recuerden que siempre tienen que estar llenos de valores y principios. Entre esos, la humildad, la responsabilidad y sobre todo, el respeto. Vive el momento, la vida y tus sueños. El artista invitado de la noche fue Juan Fernando Velasco, quien deleitó a los presentes cantando todos sus éxitos en una noche de coliseo totalmente lleno. El evento se desarrolló en el marco de las festividades de la provincia por sus 157 años de Loja Federal. Catamayo participó con su candidata, Mireli Córdoba, la misma que fue designada como señorita Acción Social Matilde Hidalgo. La representante del cantón Saraguro, Nadia Ordoñez Armijos, fue designada como virreina. Y Noelia Ucapiña Rosales, del cantón Quilanga, es la nueva reina de la provincia de Loja.